Regresamos aquí en su programa favorito, Naturismo Herbol. Salud es felicidad. Les quiero hacer otro comentario, está muy interesante. Esto es científico, esto es de pura medicina. Pero primero vamos con las recetas que nos trae Michelle, porque están buenísimas. Les invito a que hagan una pluma, un papel y con muchísima atención escuchen a Michelle lo que les va a decir. Está bien rico, van a ver. Y les voy a dar otro remedio para hidratarnos cuando hagamos ejercicio o por ejemplo si tuvimos diarrea, en vez de comprar, vamos a hacer como un tipo suero. Es agua de limón y le vamos a incorporar unas tres cucharadas de chía y dos cucharadas de miel de abeja. Y nos lo vamos a tomar como agua de uso diario, eso para hidratarnos muy bien. Para las personas que hacen ejercicio. Sobre todo. Y también para las personas que ya están utilizando el baño de vapor, es recomendable que hagan agua de limón con chía y miel para hidratarnos, ya que se pierden electrolitos cuando nos metemos al baño de vapor. Recuerden que el baño de vapor es como tener un sauna en casa, lo puede utilizar toda la familia, es para todo tipo de enfermedades, ya que la piel es el órgano más grande que tenemos y por medio de los poros nos depuramos, sacamos todas las toxinas, ya que es un tercer pulmón, un tercer riñón y nos va a ayudar bastante. Y si ustedes acuden al consultorio o hablan y dicen que lo escucharon aquí en su programa favorito de Naturismo Herbol, les vamos a dar un precio especial, pero lo tienen que decir para hacerle la promoción. Bueno, y también les voy a pasar un batido con hielo, vamos a incorporar una cucharada de chía previamente remojada, ya saben que lo deben dejar una hora, porque la chía provee al cuerpo con fibra soluble, la cual forma un gel en el estómago que hace que la persona se sienta satisfecha. Es por eso que, por ejemplo, es recomendable para las dietas que quieran bajar, para bajar de peso, es muy recomendable la chía, ya que contiene esa fibra que es soluble, que se forma un gel para sentirnos satisfechos. Vamos a utilizar una cucharada de chía previamente remojada, una taza de plátano o puede ser papaya, dos o tres cucharadas de yogur natural y media taza de hielo. Eso lo vamos a incorporar en la licuadora y lo vamos a licuar muy bien y vamos a tener un batido de hielo muy delicioso, que nos lo podemos consumir todos los días y nos va a producir que tengamos mucha energía, si vamos a ir a hacer ejercicio. También nos ayuda a desinflamar y para las articulaciones. Y les voy a dar el siguiente jugo. Vamos a utilizar media taza de piña. Es el jugo verde también para adelgazar. Dos cucharadas de chía previamente remojadas. Recuerden que ponerlas en un vaso de agua y las dejamos remojando por una hora, para que se haga gelatinoso. Y vamos a utilizar media taza de espinacas. Las vamos a lavar muy bien y a desinfectar. Y también vamos a utilizar dos cucharadas de miel de abeja, que igual esa también la pueden encontrar en el consultorio. Y ese jugo nos lo vamos a tomar por las mañanas en ayunas. Eso nos va a ayudar también a quitar esos kilitos de más que tenemos. Miren, les recomiendo, queridos amigos, que si quieren, miren, cambien su alimentación. Porque si la cambian, les cambia su vida. Créanme que les cambia su vida por completo. Vamos con las preguntas, que yo sé que hay muchas llamadas del público. Así es, nos habló Catita, felicitándonos por el programa. Muchas gracias, Catita. Te mandamos un abrazo y nos comenta a ver si nos ve en la expo. Recuerden que la expo es el 11 y 12 de noviembre, que vienen siendo viernes y sábado. Y esta se encuentra en la Cámara Nacional de Comercio en Avenida Vallarta 4095, cerca de la Gran Plaza. Va a dar una conferencia el Dr. Luis el día 12 de noviembre. Va a hablar acerca de la diabetes y comienza a las 5 de la tarde. Es gratis, entonces los invito a que vayan. Pero los invitamos a que vayan vestidos de azul para que sepamos que van con el equipo Herbol. Claro que no tienen que llegar a las 5, lleguen mucho antes para que vean toda la expo. Es de las 9 hasta las 7 de la tarde. Entonces llegan temprano, ven todo lo que tengan que ver de productos naturistas, de cualquier cosa de nutrición, etc. Y luego se quedan en la conferencia a las 5. Nosotros, el equipo Herbol, vamos a cerrar el evento. No más para que vean la magnitud. El director del evento nos invitó a cerrar el evento. Entonces, ahí está, ahí está, a las 5 de la tarde. Y le mando un fuerte abrazo a Catita que nos distingue con su llamada. Fíjense, habló nada más para felicitarnos por el programa y para decir que nos ve en la expo. O sea, estamos encantados de recibir su llamada. Muchas gracias, Catita. Sí, le mandamos un fuerte abrazo, Catita. Y también la señora Fajardo nos pregunta qué le puede ayudar para hemorroides e infección vaginal. Pues vas a hacer baños de asiento. Te vas a sentar en una tina con los pies por fuera y el agua te debe de llegar al nivel del ombligo. Le pones hielo porque el agua debe de estar fría y el agua que sale normal de la llave está al tiempo. Entonces, ponle unos 20 hielos para la infección vaginal. En esa misma tina le vas a agregar unas 4 o 5 cucharadas de vinagre de manzana. Para el problema de hemorroides también te va a ayudar a desinflamar. Pero también tómate el jugo de manzana con ciruela pasa. Esto te va a ayudar mucho a mejorar la digestión. Y también tuvimos un testimonio de una persona que consumió la malteada y nos comentaba que... Yoli, ya está en el YouTube, me quiero que sepan. Ah, qué bien. Lo pueden encontrar como Naturismo Hérbol Malteada. Ella nos comentaba que mejoró mucho el problema de hemorroides porque, bueno, pues sabemos que esto viene por una mala digestión. Entonces, con la malteada no solamente bajan de peso, también les ayuda para desintoxicarse y mejorar la digestión. Entonces, también te recomendamos si tuvieras oportunidad de conseguir la malteada, pues te ayudaría muchísimo. Miren, les quiero platicar la historia de un señor que yo conozco, que es de Guanajuato el señor. Pero él tiene ahorita creo que 67 o 68 años, no me acuerdo bien, bien, bien. Pero él, por su edad, lo despidieron del trabajo. Porque ya ahorita pasa algo muy injusto en la... No nomás aquí en México, en todo el mundo. Es más, usted va al banco y lo atiende a unos muchachitos que no saben ni hacer nada, los pobres. Entonces, el gerente lo ve y dice, no, este no se sabe ni rasurar, hombre, de veras. Y ve al gerente, al subgerente y lo ve y dice, no, oye, pero no se sabe ni vestir, no sabe ni limpiarse las narices. O sea, los mocos, como decimos coloquialmente, ¿no? Pero antes la gente que trabajaba en un banco sabían bien, bien, bien lo que tenían que hacer. Ahorita no. Tienen una persona que apenas tiene un mes y no saben ni cómo se mueve la computadora. Esto que les digo no es nada más del banco. Se aplican muchos trabajos hoy en día. Yo no entiendo por qué, sigo sin entenderlo. Pero no le dan la oportunidad a la gente de más de una cierta edad a que trabajen. Eso es ridículo. Yo protesto en contra de eso. Es ridículo. No puede ser. No puede ser. Hay gente de 70 años que trabaja mejor que los de 20 años, caray. Son súper listos. Y yo lo que les digo es que, miren, esta persona de 67, 68 años, lo despidió en nuestro trabajo. Es un señor que no escucha en la radio, allá en Guanajuato. Ni siquiera es paciente nuestro, ¿eh? Debo decirlo. Bueno, él, dijimos lo de la malteada Airball, y se animó a comprar 5 malteadas. Se la jugó. Compró 5 malteadas. Y no lo van a querer. Pero en menos de una semana se le revendieron todas las 5 malteadas. Yo me enteré tiempo después. Y luego les digo por qué me enteré. Pero después de que se le vendieron las 5 malteadas, luego fue a comprar 10 malteadas, porque está más barato, ¿no? Si compra 5 es el 40% de descuento. Si compra 10 malteadas, es el 50% de descuento. Entonces gana un margen mayor, ¿no? Su utilidad es mucho mayor. 50% es muchísimo. Bueno, ahora fue a comprar las 10 malteadas y las revendió. Creo que ya no fue en una semana. Se tardó como dos semanas y media, un poquito más. O a lo mejor tres, no me acuerdo bien. Ahí luego le preguntamos al señor. Pero se la revendió las 10 malteadas. Y ustedes empiezan a hacer cuentas. Ganó una cantidad de dinero bastante generosa, muy importante. Que le puede servir para pagar la luz, el agua, el teléfono, el gas, etc. O lo puede reinvertir para producir más dinero. Que eso es lo que yo quiero, que la gente aprenda a hacer más dinero. Miren, no tiene nada de malo que alguien gane unos centavos. No tiene nada de malo. Lo malo es en qué lo utiliza. Porque el dinero no es ni malo ni bueno. El dinero es una energía neutra. Es neutra totalmente. Lo que hace es que sigue la suerte de cómo se comporta ese ser humano. Por ejemplo, vamos a suponer un hombre. Que es un patán y que es mujeriego. Bueno, es mujeriego y patán. Cuando haga, vamos a suponer que hace, que gana un dineral, que gana 10 millones de pesos en la lotería. O en algo así. Bueno, no porque gane los millones de pesos, ya ahora va a ser una persona honorable, recta. No, para nada. Va a seguir siendo un patán y mujeriego. Nada más que ahora va a ser 10 millones de veces más mujeriego y más patán. Es cierto lo que le estoy diciendo. Potencializa las facultades positivas o negativas de la persona al dinero. Si es un desgraciado malnacido, va a ser 10 millones de pesos más desgraciado. Eso es verdad. En cambio, una persona generosa, una persona bondadosa, amable, educada, recta, honorable, cuando haga un dinero más, cuando haga, vamos a suponer un ejemplo, cuando gane esos 10 millones de pesos, ahora va a ser 10 millones de veces más honorable, más puntual, más generosa, más bondadosa. Va a donar a la caridad muchísimo más. Se va a ser una persona mucho más celestial, más sublime, más generosa, más humana, llamémosle así. Pero no es ni malo ni bueno el dinero. Es una energía neutra totalmente. Así que no le tengan miedo. No le tengan miedo. Hay gente que dice, no, 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 guárdame los centavos porque yo me los gasto. Guarda. Oye, ¿qué es eso, caray? Esa es actitud de ni de niño, porque yo de niño no hacía eso. Eso es ridículo. Eso es de... Ya no lo digo aquí porque no se puede decir en el radio eso. Eso es sonso. Eso es muy tonto. No me digan eso de que, ay, guárdame el dinero porque yo me lo gasto. No, 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 no. Póngase listo. Aprenda. Madure. Piense como adulto. Muy importante. Y si no sabe cómo, yo se lo digo. Vaya al consultorio, consiga la amalteada Herbol y empiece a ganar dinero. No esté pensando, ay, ni quejándose. Ay, es que ¿cuándo? No, no, no. Agarra el toro por los cuernos y haga dinero. Hasta así de simple. Está ahí en el consultorio la amalteada Herbol, que es para bajar de peso. Avenida Hidalgo 1733. Ahí está el consultorio. Avenida Hidalgo 1733. A media cuadra de Américas. Teléfono 3615-6307. A media cuadra de Américas.